Buenas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mario, Mario de Nutrición en todas las redes sociales Y hoy me encuentro, ¿dónde, Mario? ¿Dónde te encuentras? La cocina, ¿vale? La cocina Y es que hoy vamos a grabar tres recetas, como habéis podido ver en el título, en la imagen Con manzanas, súper rápidas, prácticas, sencillas Tanto para el desayuno, a mitad de la mañana, a mitad de la tarde, o cena o almuerzo Todas todas Y que son de, na, 10 minutos, o sea, menos Y que seguro que os va a ayudar a alimentarnos mejor Así que, nada, vamos al lío Y nada, para empezar, lo primero, lo más importante, necesario ¿Qué, Mario? Manzanas, no, o sea, manzanas Pero ojo, 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 ojo No sientáis envidia ahora, ¿ok? ¡Mirad! Manzanas de Balbenota Que mirad qué pintada, de verdad, o sea, brutalísima Oye, ojo a la pintada, ¿eh? Mirad qué jovilla maravilla Y bueno, no sé si conocéis las manzanas de Balbenota Seguramente algunos sí, otros no Y es que el microclima de estas manzanas favorece ese tono Este rojizo ahí bronceado ¿Lo notáis? Parece que me ha echado coloretes Ya que reciben 300 días de luz al año Más que yo, o sea, vitamina D, toma Y lógicamente, es evidente, se nota Tratan a la manzana con mucha delicadeza Y otro aspecto de importancia es su agricultura natural No exceden de agua al cultivar esta manzana O sea, no tiran el agua Que eso es de mucha importancia Es decir, que Balbenota tiene mucho en cuenta el medio ambiente Así que, importante, necesario Dando como resultado manzanas sostenibles y naturales Así que esto es un fruto de mucho trabajo Mucha experiencia Y que dan, pues bueno, esta maravilla, esta ricura Y lo dicho, esta sería la Gordon Delicious La variedad más importante de Balbenota Es dulce con acidez delicada de furta Y jugosa con pulpa muy fina Así que con esto vamos a preparar las recetillas Así que vámonos, manos a la obra Y ok, para la primera receta vamos a hacer un flan de manzanas Muy rápido, fácil, saludable, como siempre Las recetillas de Mario siempre son fáciles, rápidas Porque es lo que me gusta O sea, 10 minutos, no más Y para ello vamos a necesitar una manzana Una 6-8 claras de huevo También edulcorante líquido Yo voy a utilizar sucralosa Canela en polvo, evidentemente Y café solo, negro, preparado Que aquí lo tendríamos Así que nada, hemos salido Vale, lo primero, en un recipiente ponemos la manzana troceada Entera, con cáscara y con todo, adentro Parte muy rica en fibra No olvidarse Está bueno de cojones Aquí tenemos la manzana, ahora vamos a echarle las claras Yo le voy a echar 7 concretamente Ahí va Le voy a echar también media cucharada pequeña De edulcorante Y también 3 cucharadas de café Vale, 3 cucharadas de las grandes 1, 2 y 3 Siguiente paso, amigos, batidora y triturar Ok, siguiente paso Lo he echado aquí en un bol de cristal Para que ahora no se pegue, vale Y lo vamos a poner 4 minutos al microondas A la máxima potencia Más y más 5 minutos más tarde Y después de este tiempo 4 minutos y medio concretamente Aquí tendríamos nuestro flan de manzana Le he puesto canela por encima Y es que esto está Uy, que se me va Es un flan, evidentemente Y es que esto está de verdad brutalísimo Mirad, eh, o sea Mirad, que maravilla Os lo digo en serio Esto está increíble Así que nada, primera receta Flan de manzana, listo Ok, y ahora vamos a por la segunda receta Y es que vamos a hacer un muské de manzana Evidentemente Pero en este caso solo necesitamos media Así que media Ok, y ahora la manzana troceada Vamos a ponerla en una taza Si es posible de cerámica mejor Tutto para adentro También le vamos a poner Una cucharada de dulcorante líquido En este caso es sucralosa también Y canela al fallo A mí me gusta con mucha canela Así que bien de canela De canela Vamos ahí Vamos ahí Mezclamos ahí Ahí bien mezclado Y ahora esta mezcla 30 segundos al microondas A máxima potencia A tope Bueno, le voy a dar 30 segundos más Un minuto, vale En mi caso Hay que asarlas un poquito, vale Siguiente paso Vamos a añadirle Una cucharada de aceite de oliva Ahí vamos También dos cucharadas de leche Una También media cucharada pequeña De aroma de vainilla Así que Para adentro Ahí va Y ahora tres cucharadas De harina de almendra O avena Ya lo que dejáis Yo voy a echarle almendra Y por último Media cucharadita De levadura Vale Ahí va Siguiente paso Mezclar toda la mezcla Bien Al estar la manzana Un poco asada No hace falta Ni triturarlo Mismo con un tenedor Una buena cuchara Mezclarlo todo Muy muy bien Y es que es más A mi me gusta Que quede trocito de manzana Así que Así queda más rico ¿Veis? Así debería de quedar Con una textura ya mezclada Y los trocitos de manzana Voy a ponerla en esta taza Porque es más pequeña Y se va a ver mejor Ok Y una vez que tenemos aquí la mezcla Ahora un minuto al microondas A máxima potencia Y después de ese tiempo Aquí tendremos nuestro mousse cake Listo en un minuto Y mirad Que pinta tiene No me digáis que no Mirad esto Así que Mousse cake Rápido Fácil Sencillo Y sobre todo Rico Pero que muy Rico Ya Mario Ya No comas más Así que Segunda receta lista Vamos a probar La siguiente receta Esta también Top Sencilla Fácil Rica Y para todas las horas Por ejemplo Las anteriores Para media tarde Media mañana Desayuno Viene genial Y esta pues Más cena Primer plato Etcétera Y ok Para esta receta Vamos a hacer una ensalada De manzana Y lógicamente Que necesitamos Más manzana Pero como base Vamos a echar brotes tiernos Así que Primero ponemos una base Ahora vamos a cortar La manzana en rodajas A mi me gusta Más o menos Un corte medio Tampoco Ni muy finita Ni muy gordas Ok Ahora le he puesto ahí La manzana por encima También vamos a ponerle Requesón Queso fresco granulado Ahora también Nueces Así que vamos a ponerle Por ahí Nuecesillas Ok Nuecesillas Siguiente paso Vamos a ponerle Guacamole También un poco de maíz Siguiente paso Semilla de chía Olino O similar Mirad que colorcito Va cogiendo ya Pero Aquí vienen ya Los toques finales Le voy a rallar por encima Un poco de queso parmesano Ahí va Vale ya tenemos el queso también Y ahora por supuesto también Un poquito de sal Ahí va También aceite de oliva Ahí un buen hitito Y el toque final De un poco de vinagre balsámico Ahí vamos Y ahora sí que sí Aquí tendremos nuestra ensalada De manzana Con una combinación increíble Riquísima Tenéis que probarla Súper rápida Fácil Práctica Sencilla Para todos públicos Y que ahora solo queda Lógicamente Disfrutarla Pero de verdad Vais a flipar Con esta combinación Así que nada Estas son las recetas Que os he traído hoy Con las manzanas De Valbenota Que mirad Coja cual coja El colorcillo que tiene Dios mío Y concretamente Las Gordon Delicious Así que buscadla Por el supermercado Y que por supuesto Agradecer a Y a aquellos Solo encargados De que esté haciendo Estas recetas Así que gracias Gracias por apoyar El buen contenido La buena alimentación Da gusto colaborar Con gente así De verdad Así que nada Si os han gustado Estas recetas Agradece un buen like Que comentéis abajo Cual es la que más me ha gustado Yo soy Mario Mayor de Nutrición En todas las redes sociales Y que por supuesto Nos vemos en un próximo vídeo Chica o chico Que va a comer manzanas Valbenotas A partir de ahora Vale Mario Tenemos un problema Ahora me junto con la cena Con la ensalada El mousquet Y el flan Y... Me lo tendré que comer todo ¿No?